Compañero Calixto Santi Esteban Ávila, puedes conocer una panorámica de cómo funciona el Consejo de Defensa en Bayamo, cuáles han sido las últimas acciones realizadas a propósito de estar viviendo jornadas intensas, pero en condiciones totalmente atípicas y diferentes, Presidente. Bueno, correcto. Un saludo para usted, Yunel, y toda la teleaudiencia de este programa. En primer lugar, y efectivamente, estamos activados ya el Consejo de Defensa con sus 22 zonas de defensa en cada lugar. Es decir, no solamente es la estructura a nuestra instancia, sino que es importante referir que precisamente en estas 22 zonas de defensa se trabaja de manera intensa en función de todas las tareas. Yo creo que por la cantidad de casos de la COVID que ya exhibe Bayamo, una cifra superior a 800 concretamente, estamos hablando que cada una de las áreas de salud está ya muy cerca de los 200 casos en el territorio, a excepción del presupuesto de Pedro Soto, que radica en Mabay. El resto de los lugares tienen la cifra significativa que acabo de plantearte. Yo creo que las actividades que ha estado desarrollando 24 horas, pudiéramos decir, de manera permanente, el Consejo de Defensa han estado centradas en el aseguramiento a este enfrentamiento. Subordinados totalmente a todas las demandas que desde el sector de salud se vienen realizando y que tan importantes en esta etapa. Yo pudiera decirte que hoy en Bayamo se está trabajando y aseguran diferentes tareas de la COVID, del enfrentamiento a la COVID, más de 3.000 personas. 3.000 personas que están diseminadas en centros de aislamiento, en los cierres, que últimamente han sido una de las medidas que más se ha trabajado, en apoyo a la pesquisa, en la organización de las colas en los diferentes lugares, aspectos que hablaremos, que está todavía débil, y muchos elementos también de cierres, incluso de las fronteras del territorio, por ejemplo. Por tanto, yo creo que se está trabajando en mucha, realmente, mucho frente, y ha sido ese entonces, respondiendo a tu pregunta, Yunel, la actividad fundamental en la cual se trabaja en este Consejo de Defensa. Gracias al compañero Caricto Santi Esteban Ávila, presidente del Consejo de Defensa en el municipio de Bayamo. Alrededor de 3.000 personas están insertadas en las diferentes acciones desde la pesquisa, el control de las colas, los cierres parciales, los centros de aislamiento, dato que acaba de ofrecer el presidente del Consejo de Defensa en el municipio de Bayamo. Son 22 zonas de defensa, todas activadas, para que se funcione desde cada barrio, a partir de lo que establece en esta fase en la que se encuentra la capital provincial. Les propongo hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con la doctora Kenia González Medina, para tener la panorámica de la provincia en cuanto a...